Un mar de llagas desangrándose en la cruz Mil moretones vuelven las tinieblas luz Pues entre huecos propiciados por los clavos Tú lavaste mis pecados, sólo Tú mi buen Jesús Y junto a Ti una triste melodía Tanto dolor llora la Virgen María Y junto a ella está Tu apóstol tan amado Y se aterra al verte así Oh Jesús crucificado Y ese madero te soporta y te destroza Terrible cruz es blasfema y es hermosa Con Tu cuerpo destrozado has lavado mis pecados En Tu amor Señor, cómo no creer Oh Señor, fuente de misericordia Sáname que en mi vida tengo hambre Mis pecados, pásalos por Tu costado Blanca quedará mi alma con Tu sangre y con Tus clavos Y ese madero te soporta y te destroza Terrible cruz es blasfema y es hermosa Con Tu cuerpo destrozado Con Tu cuerpo destrozado has lavado mis pecados En Tu amor Señor, cómo no creer Y ese madero te soporta y te destroza Terrible cruz es blasfema y es hermosa Con Tu cuerpo destrozado has lavado mis pecados En Tu amor Señor, cómo no creer Col椅 NBA Con Tu amor Señor,ım en Tu amor Con Tu lo Guevara Con Tu amor Señor, cómo no creer Con Tu amor Señor, feels lo que te butter Con Tu amor Señor, bes stone En TuWhat entieres En Tu amor